bienvenidos a un nuevo vídeo chavales hoy os traigo un vídeo sorpresita ya que hemos llegado a los mil suscriptores y el domingo es mi cumpleaños que por cierto si estás viendo hoy que es viernes el sábado haré un directo en tweets y puede cada vez en youtube ya lo veremos pues eso el vídeo que os traigo tiene que haber subido la semana pasada pero como salió ya las cartas de realm of the gods entonces lo cambié pero bueno estar atentos al vídeo y sobre todo al final que tenemos buenos track a lo marvel venga chicos disfrutar del vídeo y lo de siempre like suscríbete campana que sabes que me ayudas y os leo abajo venga dentro vídeo vamos otro vídeo más en el que hoy vamos a abrir una figura de las buenas y grandes así que como ya os he dicho es una señora figura y lo más seguro que tengamos que usar la otra cam como estáis viendo va a ser un galleta grandista de manga dimensiones pero esto obviamente siempre y qué tengo que oponer la gama salida pero es que luego no me pilla bueno vamos a lo que vamos así que nada cambiamos otra vez de camp y vamos a lo que vamos os enseño en la cajita la pongo en mi hombro y mirad ahí es que va a ir a la bola bien eh venga vamos a salir a ver estamos aquí listo vamos es que es tan grande y el micrófono aquí en medio el micrófono aguántate por favor aguantate un palo nuevo para el micrófono por qué de verdad vale sí no estoy viendo nada pero bueno estoy abriendo vamos a sacarlo de su sitio esto sí que lo podéis ver desde aquí vale el lío vale bueno yo creo que es más la caja que la figura sí bueno aquí tenemos típica base soporte y así que lo hacemos aquí por aquí vamos a montarlo para guardarlo que si no ya sabéis lo que digo siempre que hay que ser ordenados que si no luego es un coñazo todo podría recogerlo luego en el vídeo sí pero así aprendemos todos un poco qué pasa Rowe dónde vas estoy asustado por los ruiditos bueno pues aquí tenemos este plástico que se me oye un poco la cámara vale os da luz de la cam y mirad es de estas que están pintadas las sombras ya he dicho es hiperrealista a ver la figura en verdad es grande la grande es grande porque es el que se pone el espacio que se pone un peu se pone el espacio se pone el espacio en el centro y se pone el espacio mirada es un poco de las sombras y para que se pone el espacio y esta material bien sólido es un buen bicho a pesar es a lo suyo puedes ver aquí la cara Es que me molan mucho estas figuras Con estos detalles Los tonos blancos que les meten Y oscuros que son las sombras Para hacerlos más realistas Están Muy currados El tema es que si lo veis así De cerca como estoy ahora Y las diréis, uy que mal Pero una vez está lejos Si lo pones lejos Es que parece que sea Estés viendo la No sé como la serie Como el Goku Que os enseñé Ahí Este Que es enorme Que parece de verdad Lo pongo desde aquí Mira Es que estoy viendo yo ahora mismo Lo ves Vale, grabando Y parece que sea una imagen Lo que estoy moviendo No la figura Lo acerco Lo acerco Mirad A ver si enfoca Ah no, se enfoca No me enfoques a mí A ver que casi lo teníamos Ahí Mirad Mirad Que Está muy Es que de verdad Mirad Es que parece Que sea un dibujo Que esté aquí yo Editando Con unas telepics Y este No sé Es que parece que estoy viviendo Mira la serie Ahí Es que mola mucho Eso es lo que os digo De lejos Queda muy guapo Pero claro Cuando lo ves tan de cerca Dices No No te No te termina De De convencer ¿No? Pero Pero Ahí 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 Mirad 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 Qué detalles Cabeza Los a los brazos Estos tonos azules Así más claros Es que están muy Muy tocha Muy tocha La figura Muy Muy tocha Me gusta bastante La figura Y nada Ah no Pensaba que esto Estaba rota Pero no Son Son arrugas Son efectos Digo Uff ¿En serio? O sea Es que de verdad O sea Esto ¿Veis estas? Todo aquí Estas como rajitas Son Son Las arrugas O también Están En el otro lado Lo voy a enseñar Por aquí De donde De la vuelta Si en esta cámara Claro Como no tiene Tanta calidad Tengo que cambiarlo Porque es que Es lo que digo siempre Como están Estos tres Me hacen más autoenfoque A estas caras Que a esto O a las cartas Que necesito Una cámara nueva Porque mira Por mucho que lo acerque Se está viendo mejor Esta cara Que esta Y es que Aun poniéndolo No Man Y nada Pues Quedaría En ¿Qué pela? A ver En este Acabaría así Venimos de cámara Y lo enseño A ver Y es que De verdad No me canso De decirlo Parece Que sea Una animación De verdad No sé Cómo se verá Luego en YouTube Espero que igual Porque Intento grabar A la misma calidad Y renderizar Pero No me digáis Que no O sea Y si lo dejo más Mirad Es que No parece Que O sea A la base Que tengo Como si estuviera Así Y añadía animación Pues no 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 Es la figurita Chavales Así que nada Como siempre Aquí Mi amigo Vegetta y yo Os deseamos Que os haya gustado Mucho el vídeo Las figuras Y ya sabéis Suscríbete Anda Suscríbete Bueno, sea por mí Hazlo por él Suscríbete Y dale un like ¿No? Y ya te paso La campanita Y dejadme un comentario Aquí abajo Y yo te leo ¿No? Venga Vamos a ver Eh, chicos ¿Sabéis qué pasa? Estoy de vuelta Estaba ya recogiendo Y he dicho Oye Vamos a Enseñarles Otra cosa más ¿No? A mis Saiyans Pues vamos a ver Esto no puede ser Dragon Ball No, el de Dragon Ball Sin tener Las propias Bolas de dragón ¿No? ¿O qué? Tengo que ponerle tanto celo Chicos Así que nada Vamos a ver Nuestras Dragon Ball No sé cómo van a ser Miedo me da Pues que puede ser Por el momento La caja Se ve bonita Y si os fijáis Mirad Goku de pequeño Adulto Saiya Y tercer nivel Eta Eta Y detrás nada Y no quiero moverlo mucho Porque Así que nada Vamos a ver O sea A ver Vamos a ver Chico Amigo Mira, mira, mira Oye, oye Espérate Que están Hay una movida Está muy guapo ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? Ya podemos invocar A ZenRound, chavales Ya podemos invocar A ZenRound, chavales Ya podemos invocar Una Una Que me da repeluce el sonido Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Así que ZenRound Yo te invoco ZenRound ZenRound Yo te invoco Oye Oye ZenRound ZenRound Que te estoy invocando ¿Por qué no apareces? ZenRound Bueno Pues nada, chicos ZenRound no quiere aparecer Pero bueno Aquí las tenéis Debe ser que serán las de Namek Y no Y no hablo Namekiano ¿Qué queréis que haga? No No se puede tener toda la vida Chicos Mirad Verás tú Como por Que debo hacer la tontería Que encima el estuche Está muy guapo Con la tela Y todo Tela que estoy desmontando Por manazas Ay, señor Recordad La Z De Dragon Ball Mejor Saga Dragon Ball Z Pues nada, ahora sí que sí Que se cae Belleta Bueno, ahora sí que sí Chicos Lo he dicho Suscribiros Darle like Campanita Escribita aquí abajo Dando tus comentarios Que os ha parecido Belleta Las bolas Porque no ha parecido Sé en rondarme Una explicación Lo que sea Ahora sí que sí Chicos Nos vemos Muchas gracias Espero que os guste Y un saludo Hasta el siguiente vídeo Chau 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 Gracias.